Me parece que el lateral era rojo, le digo, ¿ah? Bueno, de todas maneras, la Perla Reyes se aseguraba desde antes, ¿ah? Así es. Y la dejó salir. Intentaba, pero no podía. Cierran bien los espacios en la mitad de la cancha. Aparece Bolaños. ¿Con quién juego? Dice, con Edu Dávila. Buena la pared. A ver si se mueven ya en el área buscando el centro. Sigue Bolaños. Se la dejan atrás para Lozada. No. Se equivoca en la entrega. Recupera Palacios. Dos contra dos. Aquí puede ser. Le va a pegar. ¡Bambasten! Viene el arquero mandando la pelota al tiro de esquina. Cuando llega Tachuelita Ayala, mírelo usted. ¡Gran jugador! Así es. Mira, acá vamos a ver la reiteración de esa acción. Sí, iba fácil al poste de Resortín, pero con mucha fuerza. Estaba bien ubicado el arquero. Así que tenía así, muy bien, muy bien. Van a levantar esa pelota. ¡Atención! Bien, Felipe Lozada ayudando en el área. También en defensa. Abad gana metro, sigue Abad. No lo pueden parar Abad. Viene el centro. ¡Atención! ¡La rea se la deja! ¡Curro! ¡El zurdazo que pasa cerca se salva el equipo rojo! Le quedó un poco incómoda en el bote. No le favoreció para la derecha, más bien para la izquierda de Curro Palacios. El náufrago que le pega y se pierde por encima del arco de Resortín. ¡Oiga, este partido!